Hola a todas, en este tutorial vamos a aprender a hacer un vestido con tablones. Cogemos lápiz y papel y apuntamos los materiales necesarios y las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Sujetamos la primera pieza de patrón con el tejido doblado hacia el interior, en este caso es el delantero, y le colocamos en la doblez. Le sujetamos y recortamos al ras, al ciro del patrón. Lleva costuras a un centímetro. La primera pieza que estoy cortando es el delantero. Luego continuamos con las piezas que lleva de corte arriba en el hombro, que lleva dos piezas de corte en el delantero y en la espalda. Una vez cortadas estas piezas, como veis, vamos a cortar el volante. El volante que lleva en la parte del delantero, le colocamos también el doblez del tejido y vamos a cortar alrededor. Vamos a continuar ahora con la espalda y la vamos a cortar dos veces de tejido encarado. La sujetamos igual con alfileres y vamos a recortar al ciro del patrón. Igual que hemos hecho en el delantero, vamos a cortar también el volante que lleva en la espalda, también de tejido doble. Cortado ya una vez el género, vamos a continuar con el forro. Doblamos el forro con el derecho hacia el interior del ancho de las piezas que vamos a cortar. Colocamos en el doblez el delantero y a continuación la espalda. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Antes de quitar la pieza de patrón, es muy importante al llevar tablones, dar bien todos los piquetes que lleve o aplomos. Se los vais dando todos por la parte de arriba y por la sisa también. Vamos a continuar cortando también, que nos falta el volante que lleva en la manga, en la sisa y en el corte. En este caso serían cuatro piezas. Vamos cortándola cuatro veces en tejido doble. La colocamos en el doble de la tela y cortamos esta pieza, la número 6, cuatro veces, que es el volante que lleva en la manga y en el corte. Importante también, antes de quitar el patrón, que nos marquemos la posición donde termina el tablón. En este caso tenéis como unos circulitos y ahí tenéis que grabar una aguja y marcarla con un lapicero. Justo ahí, marcáis por el revés del tejido la posición. Y ahora ya vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es marcarnos los tablones. Este sería el delantero, entonces si queréis con un alfiler los vais sujetando para que os resulte más fácil. Fijaros también en las marcas que tenemos, que indican el final. Y ahora vamos a ir haciendo coincidir piquete con piquete y marcamos hasta justo hasta el final de la marca que nos hemos hecho. Vamos a coser como en paralelo, jaretas como de dos centímetros y medio. Lleva en el delantero seis, tres hacia un lado y tres hacia otro. Sujetamos con alfileres, veis vamos uniendo los piquetes. Cuando llegamos, veis al final la parte de la sisa, el patrón te pide la forma, o sea que no va a ser difícil porque la forma te va haciendo la forma con como tenéis que hacer los pliegues o tablones. Sujetamos ese, que sería justo el que está en la sisa. Estos serían los tres primeros que lleva hacia un lado. Ahora fijaros, este sería el centro, pues este le unimos piquete con piquete. Vale, y seguimos así los dos iguales. Y ahora ya los vamos a ir cosiendo. Los hacemos en paralelo. Justo hasta la altura que marca la marca que nos hemos hecho con el lapicero. Procurad que os queden todos a la misma altura para que luego quede bonito y se vean todas las jaretas tablones a la misma altura. También tenéis que hacerlos igual de anchos, desde arriba hasta abajo, que sean paralelos. Veis, yo me marco con una aguja el final casi y lo hago justo en paralelo y me marco el final donde tengo que terminar de coser. Y ese sería ya el tercero que queda justo en la sisa. Veis, esos dos piquetes los unimos y tiene la forma del hueco. Ir apartando los otros para que no coserlos. Si no podéis pillarlos y tenéis que descoserlo. Ya me he hecho los tres de un lado, del delantero. Y ahora me voy a hacer los otros tres del otro lado. Empezando por la parte central, fijaros. Coso el primero. Ahora ya cosería el segundo y le hago igual en paralelo al otro anterior. Y por último coso el que está justo al lado de la sisa, el más cercano a la sisa. Igual en paralelo a los otros anteriores. Coso hasta la altura de la marca que me he puesto. Abrirlo, veis, y os va a quedar así todo. Ahora vamos a empezar con la espalda. Yo ya me las he marcado, ya me las he de memoria. Esa sería la parte central de la espalda. Igual unís piquete con piquete y coséis en paralelo. Continuamos con la siguiente tabla. Igual piquete con piquete y coséis en paralelo hasta la posición del taladro. Y por último cosemos el que queda más próximo a la sisa. Unimos la forma de piquete con piquete y cosemos el recto en paralelo a los otros dos. El otro lado de la espalda lo haríamos igual a este. Y ahora vamos a continuar con el forro. Encaramos derecho con derecho del forro y vamos a unir solo los hombros de momento. Ya planchamos también estos en los hombros para luego coserle a la prenda. Fijaros como tienen que quedaros. Planchadas todas hacia un lado. Y luego aparte he puesto yo una ligueta o una entretela de un centímetro en el escote. Tanto del delantero como el de la espalda para que no se deformen. Fijaros, ¿ves? Yo me los he planchado todos hacia el costado. En el delantero tres hacia un lado y tres hacia otro. Y en la de la espalda igual. Un lado hacia el costado y el otro hacia el otro costado. Plancharlas bien con la plancha antes de seguir trabajando para que la prenda quede bien acabada. Y ahora vamos a unir el hombro. En este caso tiene un hombro pequeñito porque le faltan los cortes que lleva ahora a continuación en esta forma. Ahora le voy a poner la puntilla a los volantes que lleva en el bajo. Podéis poner la que más os guste. Yo le he puesto este modelo de puntilla, pero bueno, como queráis. Yo se la he puesto hacia arriba, ¿vale? Y por la parte del derecho. A los dos volantes que lleva en el delantero y el de la espalda. Rematamos. Y cortamos. Ahora también esta misma puntilla le he puesto a los volantes que lleva en la manga. Fijaros igual. Me lo he puesto hacia arriba y en la parte del lado del derecho. Porque luego la vuelvo hacia abajo y ya remato. Este sería el volante que lleva en las mangas. Este lleva cuatro volantes. Coseríamos la puntilla a los cuatro volantes. Bueno, no. En este caso a dos. También se la podéis poner a los cuatro como os guste, pero yo se la he puesto solo a dos. A los otros dos le he hecho un dobladillo. Y ahora veis, volcamos la puntilla hacia abajo. Y le vamos pasando un punto. Aún así, tenéis que remallar también la costura antes de pasarle el punto. ¿Vale? Estos serían los dos volantes que lleva el delantero y la espalda. Lo mismo hacemos con la puntilla que llevan los volantes de la manga. Los dos que no llevan puntilla le hacemos un dobladillo muy finito. También le podéis poner la puntilla si os gusta. Pero yo he puesto a dos sí y dos no. Y luego le vamos a pasar también un punto a la parte de arriba para hacer el rizado todo lo largo. Tiramos también del hilo de la canilla de todos los volantes para ir rizándolos. Y los vamos a colocar ahora en el corte del vestido. Fijaros, encaramos derecho con derecho y la parte del centro la colocamos en el hombro. Yo estoy colocando primeramente el primer volante que no le he puesto la puntilla. El que va con un dobladillo sencillo. Me lo sujeto alrededor, lo adaptáis. De medida hasta unos piquetes que lleva. No van hasta el final, hasta el hueco final. Los colocaríamos así los dos. El de un lado y el del otro lado. Ahora vamos a comenzar por la parte de abajo y por la parte donde está el volante para ir viéndolo. Y vamos a ir repartiendo con los dedos el volante que le vamos cosiendo al corte del delantero. Aplastamos con los dedos para que no haga grueso y no se enganche con la patilla. Y lo cosemos hasta el final del hueco. Esto mismo hacemos en los dos cortes del delantero. Coseríamos un primer volante al corte que lleva. Ahora vamos a unir, si veis, las dos piecitas estas que lleva. Encaramos derecho con derecho y unimos al delantero con la espalda para ahora colocarlas al vestido. Planchamos la costura, fijaros, y le pegamos también una ligueta alrededor a la parte de la sisa. Vale, encaramos el derecho y vamos a ir sujetándolo alrededor, encima del volante que hemos cosido primeramente. Le cosemos este corte a ambos lados. Fijaros en los piquetes que lleva para saber cuál es el que corresponde a cada lado. Y empezando por la parte del centro del hombro, le vamos a coser primero un lado alrededor. Este corte llega hasta el costado. Vale, cosemos un lado primero. Empezando desde el centro para ir adaptándolo mejor. Rematamos y ahora continuamos por el otro lado. Damos la vuelta a la prenda. Empezando otra vez por la parte del hombro. Y cosemos alrededor hasta el final. Y cosemos ambos cortes a ambos lados del hombro del vestido. Este mismo corte también lo colocamos hacia el otro lado del vestido, en este caso. Una vez que tenemos los cortes puestos, como veis, ahora ya le vamos a colocar el volante que hemos puesto a la puntilla. Y hacemos lo mismo. Unimos el centro del hombro con el centro del volante. Marcaros siempre los piquetes de centro porque es importante. Este volante iría ya hasta acostado también. Lo sujetamos alrededor, si queréis, con un alfiler para ir adaptándolo. Y el otro lado igual, coseríamos igual que este. Y ahora vamos a comenzar a coser por la parte de abajo, como veis. Igual que antes. Y lo vamos repartiendo con los dedos, para ir viéndolo. Lo recortimos bien para que quede proporcionado el rizo. Y ir aplastándolo para que no se quede enganchado la patilla. Y cosemos hasta el final. Y cosemos hasta el final. Primero, meter los volantes hacia el interior, hacia adentro. Y le vamos a colocar ahora el forro encima. Encarando derecho con derecho. Como veis, íbamos a rematar primero el escote. También sujetarle con alfileres si os resulta más fácil. Y vamos a coser primero el escote. Y luego vamos a continuar con las sisas. Comenzamos a coser por la parte del forro. Y vais haciendo coincidir los hombros. El piquete del centro, del delantero del escote. Lo vais adaptando con la mano. Como veis, hasta que llegamos al final. Y ya rematamos. Ahora vamos a continuar con las sisas. Fijaros. Empezamos por la parte de abajo. Y vamos haciendo coincidir los hombros. Y cosemos también ambas sisas. Adaptando el forro al género. La otra la coseríamos igual que esta. Y antes de darle la vuelta, vamos a recortar todo el tejido sobrante. Alrededor de las sisas y alrededor del escote. Para que no haga grueso. También le damos un piquete, piquetes alrededor del escote y alrededor de las sisas. Tened cuidado de que no cortes el hilo. Y ahora ya le damos la vuelta hacia el delantero. Sacamos las espaldas, un lado y hacia el otro. Tirad con cuidado, porque la parte de arriba del hombro, llevar tanto volante, queda un poco grueso. Y ahora tenéis que plancharlo. Planchar bien todo lo que es el escote y la parte de las sisas. Así con el vestido abierto se plancha mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar los costados. Hacemos coincidir derecho con derecho de género. Y derecho con derecho de forro. Y vamos a cerrar un costado. De momento vamos a cerrar solamente uno, para poder colocar el volante mejor. Comenzamos a coser por la parte de abajo, del bajo. Cosemos hasta arriba, haciendo coincidir la costura de las sisas. Y seguimos con el forro hasta abajo. Ahora vamos a unir la parte central, como veis, del forro. Y la parte central de atrás de la espalda del vestido. Desde la altura que marca el piquete, vamos a coser primero el género, como veis, hasta abajo. Y lo mismo hacemos con el forro. Cosemos hasta la altura de la cremallera. Ahora vamos a coger... La remallamos también, para que quede ya remallada la costura. Y vamos a pasarle un punto, todo lo largo, a la parte de arriba de la tira esta, que hemos remallado. La remallamos también la parte de arriba, porque yo la he puesto también hacia afuera, como de adorno. No está rematada por la parte del revés, por el interior. Quedaría el canto del tejido visto. Vale, pasamos el punto a un centímetro. Y vamos a tirar del hilo de la canilla de esta tira. Con cuidado de que no se parte el hilo. Tiramos bien del hilo y vamos rizándolo y adaptándolo al bajo del vestido. Si queréis colocar unos alfileres también, para ver un poco cómo tenéis que colocarlo y el rizado que tenéis que hacerle, pues os sujetáis con un alfiler para que os resulte más fácil. Yo en este caso le he puesto el blante con el canto hacia arriba. Encima lo he montado dos centímetros, los he cruzado y lo voy cosiendo uno encima del otro. Tienes que remallar también el bajo del vestido. Como veis, empezamos a coser por la parte de un costado. Y de ahí un hueco que dejamos sin coser para luego rematar el vestido. Entonces vamos cosiendo, montándolo dos centímetros. Vamos repartiendo también el flojo con la mano. Repartéis bien con los dedos. Veis, lo vamos aplastando con los dedos para que no se enganche la patilla. Y cosemos hasta el final sin llegar a rematar para poder cerrar ahora. Comenzamos a coser por la parte de abajo del género. Y cosemos hasta la parte de la sisa, haciendo coincidir las dos costuras. Continuamos con el forro. Y terminamos de coser hasta el final, hasta el bajo del forro. Y ahora ya también cerramos el volante. También encaramos derecho con derecho y lo cerramos el volante del vestido. Y por último, terminamos de coser el hueco que hemos dejado sin montar, del género del vestido y al volante. Lo montamos y terminamos de coser el volante del vestido. Ahora remallamos estas costuras, tanto la del volante como la de los costados. Y vamos a continuar ya por último para rematar el vestido colocando en la cremallera. Ahora, colocamos una cremallera invisible, ya sabéis, encaramos derecho con derecho. Y la volcamos. Y con una patilla de cremallera invisible, la vamos a ir colocando con cuidado. Fijaros que tenéis que meter la pestaña que tiene el carril justo en el hueco de la cremallera. Pero aún así, ir levantándola con los dedos para que quede bien pegada. Y cosemos justo hasta el hueco, hasta el final. Y lo hacemos lo mismo, la encaramos. Tener cuidado de no coserla, que se tuerza y que quede retorcida. Y comenzamos a coserla por la parte de arriba. Y dejando la misma distancia en las cremalleras, para que luego no quede coja al cerrarla. Vamos levantando la pestaña. Como veis. Y cosemos hasta el final. Procurando de unirla abajo bien unida, cerrada, para que cuando cerremos quede bien junta arriba. Ahora vamos a cruzar la cremallera. Aunque os cueste un poquito en la parte de abajo sacar el cursor hacia arriba. Como veis. Y tiráis. Y os fijáis que esté bien cerrada. Que quede bien cerradita por la parte de atrás. Vale. Y ahora ya vamos a rematar el vestido. Por la parte interior, el forro de la cremallera. Levantamos la pestaña de la cremallera. Y encaramos derecho del forro con derecho de la cremallera. Y la vamos a sujetar a un lado. Primero un lado, como veis. Lo sujeto con alfileres para que resulte más fácil. Y ahora ya sería el otro lado. Vamos hacia el otro lado igual. Por la pestaña de la cremallera vamos a coser el forro. Levantáis la pestaña y sujetáis al forro. Yo me he colocado también ahora una cremallera. De solo un lado para que me pueda pegar más. Justo al borde de la cremallera y quede más pegadita por el interior. Y sujetamos el forro a la cremallera. La parte de la hoja tenéis que coser casi en disminución. Porque luego no vais a tener hueco para coser. Cosemos un lado primero. Y ahora ya continuamos cosiendo el otro lado. Y hacemos lo mismo. Nos pegamos todo lo que podamos con la cremallera. Para que quede bien pegadito el forro. Que quede bien cerrado por la parte del interior. Rematar también un poco la parte de arriba del escote. Como hemos tenido que descoser un poco para coserla. Pues así ya queda mejor rematado. Cortar las esquinas de la cremallera. Y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Fijaros. También si queréis sacar las esquinas con algo que tenga punta. En este caso yo la tijera. Y ya fijamos que queda bien la cremallera por el revés. Y le damos la vuelta y también nos fijamos por el derecho a ver que tal ha quedado. Y ya por último vamos a hacer un dobladillo al bajo del forro. Hacemos un dobladillo de uno y uno. Como veis le vamos pensando un punto al filo del forro. Y ya tenemos nuestro vestido terminado. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser suscríbete a mi canal y pon me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!